Cantemos todos juntos, alcemos nuestra voz para que todos los niños tengan un mundo, tengan un mundo mejor. Cantemos todos juntos, cantemos todos juntos, cantemos todos juntos con todo el corazón, para que nuestros niños no puedan ser felices, creciendo por la vida con respeto y dignidad. Cantemos para el mundo que separen las guerras y que inocentes niños la dejen de sufrir, que pagan con sus vidas o con miseria y hambre, locura de los grandes que luchan por poder. Esta humilde canción quiere ser solo un llamado a que separen las guerras y que todos los niños del mundo puedan vivir felices, felices y en paz. Hoy andan por el mundo miles de chiquilines, llorando por sus padres que la guerra les quitó. Como huérfanos del mundo sufren el calvario, todos somos culpables por no quererlo ver. Cantemos para el mundo que separen las guerras y que inocentes niños la dejen de sufrir, que pagan con sus vidas o con miseria y hambre, locura de los grandes que luchan por poder. Cantemos todos juntos, alcemos nuestras voces, para que cada niño hoy pueda ser feliz. Cantemos todos juntos, alcemos nuestras voces, para que cada niño hoy pueda ser feliz.